Mejoramientos en la planta de tratamientos ubicadas en la vereda Hojas Anchas en Marmato Con el fin de continuar llevando bienestar a los suscriptores de Marmato, la Gobernación de Caldas, Empocaldas y la Alcaldía Municipal de Marmato, iniciarán obras para ampliar y optimizar su planta de tratamiento ubicada en la vereda Hojas Anchas. La inversión será de 377.593.036 pesos. Esta ejecución tendrá una duración aproximada de tres meses, tiempo en el cual se aumentará la capacidad para suministrar el líquido vital de 10 a 20 litros por segundo. Adicional, se construirá una unidad de floculación y sedimentación nuevas que servirán para garantizar los estándares de calidad en materia de agua potable que ofrece la empresa. Para el gerente de Empocaldas, Andrés Felipe Arroyave, esta iniciativa simboliza el compromiso que Empocaldas ha adquirido con los municipios de llevar obras que consoliden la cobertura y la calidad del líquido vital que está a disposición de todos los caldenses. Esta planta beneficiará a 7.489 habitantes de Marmato y hace parte de un compendio de obras que también beneficiarán a los municipios de Palestina y Marquetalia, a partir de la solicitud pública de oferta 174 del 2021.